¡Sepatólogo! ¡Que hizo un rato! ¡Que hizo mi compañero, mi compañero, mi compañero! ¡Por favor! ¡Sepatólogo! 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 ¡Ay da! ¡Para la muñeca y la princesa! ¡Venga, bárbico, bárbico! ¡Ahora! ¡Ey, qué sabor de lluvia! ¡Vengo! ¡Vengo la quinta, Luis Enrique Solteno! ¡Gracias! ¡Invenido a Pachin Piojito! ¡Azañó a usted! ¡Pachinquito de la milla esa noche! Es el caballero latino Ericko Machi, el sonido de Aguario, gracias Rodrigo Moreno Sonido de Aguario, gracias Esa noche la negra Alex Es el Junior Hasta siempre Esa noche Sonido Max Gracias Sonido de Aguario Sonido de Aguario, gracias Sonido de Aguario, gracias Sonido de Aguario, gracias Sonido de Aguario, gracias Sonido de Aguario, gracias